... ... volvemos con nuestro móvil, Silvia allí, el tema Unicaba, seguimos con el tema estás pasada por agua, evidentemente se te ve muy mojada llueve, así es, pero bueno, la protesta acá de los estudiantes y de los docentes en contra del proyecto se mantiene frente a la legislatura de la porteña, él es Santiago Gándara de la Asociación Gremial Docente hoy no hay clases en el ámbito porteño, todos los gremios, docentes, los universitarios, primarios, terciarios se han sumado a esta protesta en contra del proyecto que se trata en la legislatura Santiago Gándara, ¿por qué? en principio porque es un reclamo de los docentes terciarios, muchos de los docentes universitarios también trabajan en ese nivel, es mi caso por ejemplo y porque lo que repudiamos es un proyecto que su único objetivo es destruir los 29 profesorados existentes hace instantes un secretario de planeamiento señalaba justamente acerca del proyecto de Unicaba que van a convivir los profesorados públicos con la Unicaba ¿qué ven ustedes acerca de eso? la convivencia es algo que se viene discutiendo hace tiempo y la convivencia plantea que a largo plazo los profesorados se van a ir vaciando cada vez más con la oferta que presente esa universidad pero la prueba más grande del rechazo de la comunidad, de los terciarios y la comunidad educativa es que para aprobar esta ley tienen que vallar toda la legislatura tienen que plantear todo un grupo de policía militarizada y es el único modo en que pueden aprobar una ley que va contra los intereses de los docentes y los estudiantes ¿qué van a hacer luego? porque están dadas las condiciones para que el proyecto se apruebe hay 34 votos confirmados, se necesitan 31 la legislatura obviamente si eso sucede va a ser un golpe pero ningún golpe termina con lo que significa una enorme movilización de los docentes y estudiantes terciarios del conjunto de los docentes la lucha continúa y va a ser por la defensa irrestricta de los 29 profesorados públicos de la Ciudad de Buenos Aires muchísimas gracias la palabra de los distintos sectores sindicales, sociales y también de agrupaciones estudiantiles y de profesorados que permanecen aquí en las inmediaciones de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de tanto en tanto quienes están pegaditos al vallado frente a la legislatura tiran algunas botellas responden los efectivos de infantería que están detrás tratando de correr aún más justamente el vallado ustedes pueden observar permanecen en el lugar también sobre la diagonal sur los carros hidrantes para evitar que quienes están participando de esta manifestación avancen sobre diagonal hacia el lado del cabildo que está uno de los accesos laterales a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires